La Mano Arriba 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 Salió el sol Prima la boca y el alcohol Impréndelo Todo eso salió de control Y síguelo Ya no le vas Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca En partillao ¡Fuck! 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 –Fuck! ¡Fuck! ¡Suscríbete al canal! 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 Es que tu cuerpo es pura renalina, que por dentro me atrapa, me infiela y borrere la locura. Sube la renalina, 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 sube la renalina. Llega el tipo con el combo, rápido la vi lejos, se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes, luego me dijo vamos que te enseño buenos aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una, y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez, ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una, y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez, ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar, yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan. Rido de botellas de champán, de las copas al brindar, pero solo escucho como late. Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate, el traje combina con la merced de granate, no hay otro por más que ellos traten. Quédate que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la posa y todos los gemidos, que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la posa y todos los gemidos, que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la posa y todos los gemidos, que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la posa y todos los gemidos, que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la posa y todos los gemidos, que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la posa y todos los gemidos, que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la posa y todos los gemidos, que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la posa y todos los gemidos, que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la posa y todos los gemidos, que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la posa y todos los gemidos, que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la posa y no quiero nada que no sea contigo. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrazame fuerte, dale, no me suelte, llevo el tiempo de los dos. La temperatura sube, sugeres, control, cuando tú lo mueves, te llamas la rumba, deja que te lleve orto y al amor, todo el mundo le debe, pero no, saltamos bailando, seguimos tamborando, ahí, ahí, que nadie nos pare, ahí, ahí, pero siempre el mundo, ahí, ahí. Hay un minuto, es una hora, hay una hora, es un segundo. Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se va a quemar. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrazame fuerte, dale, no me suelte, llevo el tiempo de los dos. Puedes salir con cualquiera, na, 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 pasarte en la borrachera, na, 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 tatuarte la biblia entera, no te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Sin nada, me importará a ti que ella no siente nada Ella no te haga la idea Decir que no me quieres, dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la burra y espera Na, 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 na Tatuarte la biblia encerra No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, na, na Dármelas de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Yeah, yeah, yeah Que don't party la fiesta Don't stop the party Yeah, yeah, yeah Que don't party la fiesta Don't stop the party I say y'all havin' a good time out there Yeah, yeah, yeah Que don't party la fiesta Don't stop the party Yeah, yeah, yeah Que don't party la fiesta Don't stop the party I'm runnin' through the world like a runnin' back Scarface world's mine runnin' back 30,000 people in here and on me 80,000 people in London 90,000 people in Morocco And I'm just gettin' warmed up Catch me with red one in Stockholm Beirut cafe Get my drink on While all the pretty women hit the hookah All of them sweetas They can't, they won't They never will Stop the party Stop the party Stop the party Stop the party I say y'all havin' a good time out there I say y'all havin' a good time out there Yeah, yeah, yeah Que don't party la fiesta Don't stop the party Yeah, yeah, yeah Que don't party la fiesta Don't stop the party I'm from the city where they stretch ya like slinkies And now I'm doin' shows in Helsinki I know what y'all thinkin' And you're thinkin' that you can now thank me But you can't frankly I'm out for the Benjis, Frankies, you know Just cause you ain't me, don't hate me, huh As a matter of fact, you should thank me Even if you don't, you're welcome young kids, huh Digga, 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 digga zou Who got the keys to the world now? Just truly blah, 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 blah They can't, they won't They never will Stop the party 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 They can't, they won't They never will Stop the party Stop the party Stop the party I say y'all havin' a good time out there Yeah, yeah, yeah Yeah, nobody la fiesta Yeah, yeah Don't stop the party Stop the party And if you came to dance, put your hands in the air And if you came to drink, put your drinks in the air And if you came to smoke, put your joints in the air And if you came to fuck, everybody say yeah deliveringיך Listen to that Stop the party Don't wait Don't wait Don't wait Se vuelve loca con el la 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 Está en su nota All the women love her when you give them that La 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 She like that La 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 She like that La 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 No la vive that La 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 I met her in the club, feeling her world Said she wanna f***, what? Next thing you know, we out on the floor And she's licking me up, what? Que clase loca, enfermota, tremenda mamasota Diablita con cara de angelita Con las t*** en el aire en la discoteca Y el p*** en el piso en cuatro huepa Le gusta los tragos, le gusta pepa Siempre mojado, nunca seca Le encanta el party, hecha La 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 Está en su nota La 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 All the women love her when you give them that La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero buscarte un lejos del vuelo Quiero a mi que no le guste el biblineo Y que no canto un trabajo con mi perejo Por ahí a nuestro novio me cuesta un pego ¿Qué tal? ¿Qué tal nos lleva a ver el tiroteo? Y me cayendo como un canto de cabrullero Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis puertas, la hondare Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis puertas, la hondare Vamos a pegarnos como animales Muevete a mi ritmo, siente el magnétimo Tu cadera a la mía, boom, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romantismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En el tránsito todos somos iguales Tienes bonita con tus swing salvajes Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En el tránsito todos somos iguales Tienes bonita con tus swing salvajes Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Que bien te queda a ti esa palita Ella es señora, no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Como te luces cuando lo meneas Como te luces cuando lo meneas Cuanto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales One, two, three, let's go J Balvin, man The business Sky rompiendo el bajo The mosty One, two, three, let's go Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y nemita Lo mueva rápido, mi papi solicita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Y dile al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé, yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos a la vacilar Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos a la vacilar ¡Veje nekechola, ya van y bala! ¡Veje nekechola, ya van y bala! ¡Veje nekechola, ya van y bala! ¡Oh! 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 Hace tiempo queremos matar esta bella que era tan chula chidocito aquí te puso fue porque viniste a portarte mal conmigo hasta olvidarte de ese mal ay 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 lo que veo a ella no le gusta que la cojan de trofeo dice que los hombres somos todos unos pendejos, ahora lo que quiere es party busca y botelleo busca y botelleo yo si le creo que esta noche baby a ti si que te rojo feo ponte ready mami vamos a darle al guayoteo ella lo que quiere es party busca y botelleo busca y botelleo vamos a bajar la pena con la cola a ver si todo lo malo se va por ahi hoy anoche de entierro ando buscando hueco a ver si te lo entierro a que sea por ahi ella esta sola en los oscuros perreando pasando la cabrona olvidándose de ti mientras tu pendiente ya subiste a ver si ella sube una foto conmigo por ahi pero no le da da en la intimidad da no tiene habilidad da ya don juan si le da si le da si le da pero no le da da en la intimidad da no tiene habilidad da ya don juan si le da si le da por lo que veo a ella no le gusta que la cojan de trofeo dice que los hombres somos dos unos pendejos ahora lo que quiere es party busca y botelleo busca y botelleo yo si le creo que esta noche baby a ti si que te robo feo ponte ready mami vamos a darle al guayoteo ella lo que quiere es party busca y botelleo busca y botelleo y ya Tú me haces sentir tan sexy Cuando me pongo tu jersey La nota me pone crazy Termino encima de ti La baby quiere toqueteo Salteo, goteo, perreo La baby quiere toqueteo Salteo, goteo, perreo Hasta que quiero toqueteo Salteo, goteo, perreo Hasta que quiero toqueteo Salteo, goteo, perreo Mami, baby, estaré a los nudos Cuando va mal y cuando fumo Tú estás fuera de tu lugar como un fútbol Dame la correa como un fruto Me matas, guarda luto Ese bikini, mini, mini, baby, diminuto No podría costar, ataque el codo por minuto Porque la forma en que tú te mojas la disfruto Cada que te veo, yo goteo por ti Si quieres ateo, te secuestro No te suelto de aquí Cada que te veo, yo goteo por ti Si quieres ateo, te secuestro No te suelto de aquí La baby quiere toqueteo Salteo, goteo, perreo La baby quiere toqueteo Salteo, goteo, perreo Ay, pa' te quiero toqueteo Salteo, goteo, perreo Ay, pa' te quiero toqueteo Salteo, goteo, perreo Te tengo sudando frío Ay, qué lío Si me bajas las manos al tobillo Si rebota lo tuyo con lo mío Si le gana, si quiere repetirlo Salte acá, él siempre le marca Ser un 800, me pongo bella acá Lleva la lona, si la baby ataca Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que besos mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene gusta pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te habla el oído como ya él no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu llora no se compone Entonces a mí dale otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Qué beso me golpe Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Ya no es miranda con la mía danzándose Y quiero hacerlo con mi peli Sopocándose Y en la noche me imagino De borrándose Atrapándose Robofándose Baila morena Baila morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' la nena Baila morena Baila morena Baila morena Baila morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' la nena Baila morena Baila morena Dale moreno que no somos a fuego Morena dale con tus técnicas Que yo tengo tu táctica Dale vos te la aceptas la automática Yo soy tu táctica Mami, dale mi lunática Dale morena que tu bares Que te corte Baila ya no escucho Tu signo vital Pa' que volteaste con los anormales Que estás buscando Que el moreno te acordale Y ya tú sabes Dale, dos, dale Dale morena Tira un calcote Dale moreno que no somos a fuego Que el mucho rompe Que el toso tapote Dale, la un vino Dale fuerte Dale morena que el sudor Se te note Dale moreno que no somos a fuego Bote Bote, la que seguí yo cocorote A donde lo pillemos Nos vamos por otro Baila morena Baila morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' la nena Baila morena Baila morena Baila morena Baila morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' la nena Baila morena Baila morena Yo no quiero volverte a ver La que yo tengo ahora me es fiel ¿Por qué me buscas y me llamas? Ahora me quieres tu cama A ella nunca te va a parecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Por mí que ellas son rivales Pero no las compare No, 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 no No son iguales Por mí que ellas son rivales Pero no las compare La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo Mi mente la nueva es que ellas son Que ya no son las mismas Una está segura de sí misma La otra es una estrella sin carisma La nueva se enchima Por su celo ya me lo confirma La otra celebra como lacrisma Dale que seguimos Dos mujeres es un solo camino Pero hoy con esto yo termino El tiempo que nos dimos Puso claro cuál es mi destino Damos el día porque no volvimos Oye Yo no quiero volverte a ver Oh, oh, oh La que yo tengo ahora me siento Oh, oh, oh Porque me buscas y me llamas Ahora me tienes tu cama A ella nunca te va a parecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Por mí que ellas son rivales Pero no las compare No, 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 no No son iguales Por mí que ellas son rivales Pero no las compare La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo No inventes la nueva y quien es Ella es la que baila conmigo pa' que me lo goce Chile La otra está loquita que la guaye Me taggea la foto tirando un pose Dejo un chisme en la calle Tú la ves como se tiran en los cómics Tú la ves como se tiran en los cómics Pero yo me voy a quedar con la del mome Lo entiendo rating y espera en la secuela Aquí está el nombre de la novela La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex Díselo Me entiendo, lo digo otra vez No, 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 no No son iguales Por mí que ellas son rivales Pero no las compare No, 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 no No son iguales Por mí que ellas son rivales Mambo Pero no la compare ¿Qué lo que pasa? ¿Qué lo que pasa con la explosión? Oye, bebé Tengo un trabajito pa' ti Dímelo Ya tú sabes, mamita de siempre Tírame da' to' Tírame, 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 tírame Tírame, 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 tírame Tíramelo Soy tu sicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Me tira besos Como bazooka Tremendo culazo Ay, qué calor Bajo este suelo y no pido perdón Papi, quítame el short Tremenda fritanga, por si tiene hambre Quiere mi amor Musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Que a ti te gusta Cuando lo hago lento Guacho, yo lo siento Yo no pierdo tiempo Me guardo la pistola debajo de la falda No quiero dinero, no me hace falta Cuando me preguntan si lo hago gratis Atención a todas las unidades Llamado de emergencia del sistema 911 Hombre moribundo con aparece ataque cardíaco Necesitamos asistencia de inmediato en el área Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo lo que es muy dura es la prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón Existe medicina Doctoreña aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos Arrégate que vengo a la paramédico Necesito que me deje un electroshock De tu calor Un suelo de cariño Es lo que me toca Quiero que me deje respiración boca boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído que a ti te necesita Ay hombre Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo lo que es muy dura Es la prueba Y abrázame Y dime que me amas Abrázame Y dime que me amas Quédate Y dale alivio a mi alma Inyectale calma Quédate Que tú no ves que por tu amor yo me muero más Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas son las que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin versos Sin ti no ilumina la estrella en mi universo Y si no mi talema disminuyéndome por favor Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi amor No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime Qué me hiciste Qué droga me diste Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió Por inteligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico es tu mamá Te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Joder, le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Se puso más bicha Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Yo estoy que te mola Yo soy fan de esa popola Me la pico y la gendo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos pego el mal Mami, llévame en tus olas Hoy me siento bien puta re piola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va Ay, nuestro amor se acabó Por mí búscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí búscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Yo sigo vacilando Siempre nos olvidando Yo rompe viendo Porque de mi mente yo me estoy sacando Yo sigo vacilando Siempre nos olvidando de mi mente yo te estoy sacando que te deslusto muéngalo light no, póngale vida a los que vuelan muertos que aquí mando yo. Los piñamins presentan Héctor El Ford. Parearon la gente que yo soy perro, vete y cuento siete, vete y vete toda foto en los montetes. Relax, acaríceme a petete y esta noche no estoy muy carete, te quedaste sola y ahora que aquí nos vamos ya en la cola, cuando río un paratón te lo llevo con la bola. Tranquila, si usted no tiene el pecho en cola, una rai y te veo lola. Tanto frío, también te chinas por botella, pero tranquilo porque yo no sé de lo que te la beberá por allá, finca hubo una más buena. Ay nuestro amor se acabó, por mi buscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay nuestro amor se acabó, por mi buscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ellos presentan Daddy, The Big Boss. ¿Quién es? El que te pone a vibrar. ¿Quién es? El que te pone a pensar. ¿Quién es? Al que tú quieres pensar. ¿Quién es? One and only Daddy. Manda tuve, todo terminó. Una estúpida, nuestra relación ya te olvidé. No me llames, no, no se apurre. Desde no, desde long. ¿Y qué pasó? Ahora tengo un par de Lady, que me dicen baby, tú también en Bethleh. ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre, yo te apurre que tú olvidarás mi nombre. Con calmona, con pozona, y voy devorando toda la casa que yo veo sola. Me voy de parque, de mi casa, más cualquier hora. Dime tu vida, que yo la mía no la cambio con la hoy. ¿Quién es? El que te pone a vibrar. ¿Quién es? El que te pone a pensar. ¿Quién es? Al que tú quieres pensar. ¿Quién es? Ay, nuestro amor se acabó. Por mí busca otro hombre. Otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó. Por mí busca otro hombre. Otro que te vuelva loca, 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 vete. No sé qué pasa en el barrio, Pino. Esta noche contigo la pasé bien. Oh, pero ya me tenés que te besar bien. Yeah. Y tú fallaste, pero, ya es tarde. Y tú fallaste, pero, ya es tarde. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Es una asesina. Ella conlleva la medicina engañadora que te envuelve y le domina. Una abusadora. Ella, como sabe, no es de Boris. Si no tienes espergueta, te enamoras. Una especialista. A la que te ponga ya la vista. Para ser sincero, no me surrita. Que sea maliciosa. Yo que la planté como una diosa, me ganó. Y ahora me llama como loca. Presenta, ya es presenta, si ya no estamos juntos, la mujer me agarra. ¡Presenta, ya es presenta! Yo tampoco soy ahorita y me traigo en la arpega. Presenta, ya es presenta. No, desde esta mañana no te doy en que te lo llevo, a mí. Presenta, ya es presenta. Ahora está celosa porque otra me desea. Y esta noche contigo la pasé bien, pero ya me enteré que te debe estar bien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Rakata, rakata, si se me pega voy a darle Rakata, rakata, esta noche quiero hacerle Rakata, rakata, si se me pega voy a darle Rakata, rakata, eh Me toca a mí Rakata, rakata, esta noche quiero hacerle Rakata, rakata, si se me pega voy a darle Rakata, rakata, eh Nelly, nos vamos Le gusta que tú hicieras aire por el vuelo Dígalo Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite, ay, si Dios lo permite Yo, 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 we are cheap Orientando las generaciones nuevas Por la verdadera Bella que voy a ahogar la tizzy Pa' que se estén mojando los panties Métele bella por lo versátil Más puta que Petit Q La que se puso bella como a mí fuiste tú Sigo matando con la U Chucha con bicho, bicho con nalga Chucha con bicho, bicho con nalga Sí, chucha con bicho, bicho con nalga Te estás rozando mi tetilla Este año no quiero putilla Te ven con muchas prendas y te quieren pegar Te ven bien activado y te quieren pegar Porque estás bien buena, porque estás bien buena Te estás bien grande como Lul de Chacón La nalca bien grande como Iri Chacón La chocha no sé por qué no la he visto Pero vamos pa' la cama a clavarte Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Yeah, yeah Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Ella le gusta vacilar Todo el weekend y se ha enviado Ella es loquita, pero yo se como Candy Si Dios lo quiere en mi casa Que ella termine la escuela Pero ella cambia más de novio que de panty A ella le gusta vacilar Todo el weekend y se ha enviado Ella es loquita, pero yo se como Candy Si Dios lo quiere en mi casa Que ella termine la escuela Pero ella cambia más de novio que de panty Le gusta lo Kiki Nati Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el protesto me pide un beso Y Kiki Nati Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el protesto me pide un beso La velatico casi todos los weekendes Al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón bella comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño Al parecer no le entretiene Se hace la boba, sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Esta solita ya no quiere que la cele Mucho la querió pa' serio Pero ella le va y le viene Pide que le espujen Que el pelo le desordenen Que la encadenen Que la cama la contene Comentario se ha regao Que ella gana por no cabo Al parecer El tintista se mantiene Le gusta lo Kiki Nati Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el protesto me pide un beso Kiki Nati Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el protesto me pide un beso Ella es diferente No vive con la gente Y no te hace caso si le saque el expediente Y no quieren probarla porque dicen que es caliente Un filo y una cerveza para entrar Le cambié, te baila todas las canciones Tiene un swing cuando se mueve Y no tiene amiga lega que todas le envidian Dice maldita la mujer que en otra mujer confía Por eso se rodea de amiguitos todos los días Esa nena es que tu baila no es chamaquita O quien la vea con carita de nenita Ya me dio varios las probas dicen que el novio está trancado En la calle por este canda bien loquita La abuela de ella es una queja una angelita Y su trato que habla mal de su medicina Aunque me dio la pirao y ya no le importao Sigue con el vacilón y no se quita Ella y yo Todos locos viviendo una aventura desligada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos su marido, ella y yo Mi esposa y yo Y aquí ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es inspiración Somos felices, ella y yo Amigo, ella y yo Solo nos vemos de comida para hogar esta prohibida pasión Que aunque tiene dueño Y solo dejamos sueños ser su protector Somos su marido, ella y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegue ser tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes que ella es víctima en la confusión Oye mi pana, lucha por amor No me aconsegue ser tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quien es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices, dos almas matices, es lo que es el amor Por eso te entiendo Y que el marido entiende que perdió su hembra Y que el marido entiende que perdió su hembra Ahora es su mujer No puede ganar los tres Y te repito, lucha por amor No me aconsegue ser tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quien es víctima en esta confusión No se hacen tanto lucha por amor No me aconsegue ser tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quien es víctima en esta confusión Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran como bailas Hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran como bailas Hoy tú andas Baila pa' gusta Vente conmigo Así me gusta Sola conmigo Baila le gusta Vente conmigo Así me gusta Sola conmigo Baila pa' gusta Vente conmigo Así me gusta Vente conmigo Así me gusta Vente conmigo Así me gusta Vente conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes Me vuelve loco Y más cuando bailas pa' Esa mirada provoca Y tú toda loca Te muerde los labios Y cuando suena Oye, papas Vamos con mis amigas Para el paro Tengo algo por un animal Cuando mi gente Está aquí Al tsunami We be Así o que me gusta You know I like it went to freco Me llamo princesa Voy a coger provecho Y me gusta You know I like it went to freco Me llamo princesa Voy a coger provecho Y ya le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran como bailas Hoy tú andas con una mamá Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran como bailas Hoy tú andas Baila pa' Vente conmigo Así es Sola conmigo Baila de gusto Vente conmigo Así es Sola conmigo Vente conmigo Así es Sola conmigo Baila de gusto Vente conmigo Así es Sola conmigo Conozco tu debilidad Cómo haces para envolverte Si no es hoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Sin que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Que estás loca por tenerme Tengo un secreto Pero ni nada ni la mía Un resentimiento Como un angel que me decía Tengo un secreto Pero ni nada ni la mía Un resentimiento Como un angel que me decía Será cuestión de tiempo De un lugar y de un momento De una palabra De un encuentro De una noche De un intento Tranquilito Con su llame lo que creo Tu mente me llama Me llama Y yo le contesto Mi mente te pensé Con el deseo El alimento Yo sé que estamos cerca De que pase el suceso De una historia De un recuerdo Tengo un secreto Pero ni nada ni la mía Un resentimiento Y yo le contesto Como un angel que me decía Sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto Mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí Y también yo le llevo el tanto Que lleva por dentro Sin decir nada Haciéndolo lento Mientras me deleito Aprovecho el momento Mami 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 Muñeca princesa Y no es de matar Pero eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También comp天 Te quiero completa Te parla sensual Así te quiero ver Juntito solito Nos vamos a complacer Pero una Barbie, muñeca princesa y no es de mater, tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos también convierte, te quiero completa Te parles sensual así te quiero ver, te quiero ver Juntito solito nos vamos a complacer Juntito solito nos vamos a complacer Juntito solito nos vamos a complacer